Tú sabes quién llegó, chamizo y producción, siempre dándola, poniéndola, ¡vamos allá! Esto está Chispiri, Chispari, que estoy gozando como me da la gani. Esto está Chispiri, Chispari, que estoy gozando como la gente de Gali, con la farándula, con la farándula y la mami. ¡Vamos allá! . Lo invitamos a salir un sábado en la noche Jure que se iba a divertir, pero no sabía dónde Nos montamos en un coche, todos vestidos con swing Hizo del amor un derroche y solo supo decir Esto está chispiri, chispari Y esta fiesta es para ti Estoy gozando como me va la gani Esto está chispiri, chispari Estoy gozando como la gente de Gani Con la parándula Con la parándula Y atención Empezó a tomar cerveza, un poco de ron y champán Su cabeza daba vueltas, ya no podía parar Llegaron los reggaetoneros Llegó Chami, soy la opción Que bello ya estaba bueno Y gritó desde un rincón Dime cómo está este party Esto está chispiri, chispari Y estoy gozando como me va la gani Mueve, mueve Esto está chispiri, chispari Estoy gozando como la gente de Gani Con la parándula Con la parándula y la mami Miren cómo ando gastando el guani Tiene tiempo vacilando con mucha mami Y no te preocupes si algo volado Que esta noche de party Mueve, mueve, mueve Lo original Y diferente Chispiri, chispari Venga parándula Venga galente Esto está chispiri, chispari Estoy gozando como me va la gani Esto está chispiri, chispari Estoy gozando como la gente de Gani Con la parándula Con la parándula y la mami Esto está chispiri chispari Estoy gozando como me va la gani Esto está chispiri chispari Estoy gozando como la gente regali Con la parándula, con la parándula de la mami Esto está chispiri chispari Estoy gozando como me va la gani Esto está chispiri chispari Estoy gozando como la gente regali Con la parándula, con la parándula de la mami Estoy cantando para ti en esta fiesta bonita Para que se escuche bien fuerte Es lo que tú necesitas Chispiri chispari, chispiri chispari Con la parándula, con la parándula de la mami Me dale Qué bonito Ahí nomás Chispiri chispari Chispiri chispari Con la parándula, con la parándula de la mami Chispiri chispari Chispiri chispari Chispiri chispari Chispiri chispari Chispiri chispari Chispiri chispari Con la parándula, con la parándula de la mami Chispiri chispari 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 Chispiri Chispiri chispari Chispiri 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 Gracias.